Baño de masas para estrenar el regreso a casa. Tras la larga ausencia, Michelle Bachelet... ...escogió el municipio obrero de El Bosque... ...para hacer el anuncio que muchos venían esperando hace tiempo... ...su postulación a una reelección. Aquí estoy... ...junto a ustedes... ...dispuesta a asumir este desafío... ...que es personal, pero por sobre todo es colectivo. Con alegría, con determinación y con mucha humildad... ...he tomado la decisión de ser candidata. Con la promesa de emprender numerosas reformas... ...para combatir la desigualdad... ...y abordar los asuntos que quedaron pendientes... ...en su anterior mandato... ...Bachelet abrió la carrera por la presidencia de Chile... ...entre críticas del oficialismo. A pesar de su disposición y su ventaja en las encuestas... ...Michelle Bachelet aún tendrá que imponerse... ...en las primarias de la concertación... ...para convertirse en candidata oficial... ...a la presidencia del país. ¡Aplausos! Gracias.